Parrandeando por la calle yo paso por un amor Parrandeando por la calle yo paso por un amor Y mi dolor es tan grande que no hallo consolación Y mi dolor es tan grande que no hallo consolación Ay, 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 que dolor Ay, 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 que dolor Un momento, comadre, que te deja el cajón Apátele el riquito Parrandeando por la calle Yo paso por un amor Parrandeando por la calle yo paso por un amor Y mi dolor es tan grande que no hallo consolación Y mi dolor es tan grande que no hallo consolación Ay, 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 que dolor Ay, 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 que dolor Música Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Ay, 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 que dolor Ay, 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 que dolor Música Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal, cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Dirán que soy un cobarde, porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Pero el amor es tan grande, que el sentido hace perder Ay, 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 que dolor Ay, 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 que dolor Música Música Música